A mis queridos chismosos de turno, prepárense para la saga más emocionante del mundo de las celebridades, porque la reina del chisme ha vuelto con todo. Hola amigos, es un placer estar aquí de nuevo para contar los cotilleos más calientes del momento. Si te lo perdiste, no te preocupes, porque chisme viejo o chisme nuevo, lo importante es chismear, ¿verdad? Bueno, la historia que les traigo hoy es sobre nuestra musa brasileña Juliana Nalu y el piloto de Fórmula 1, el magnífico Lewis Hamilton. ¿Quién recuerda mi vídeo explosivo hace algunos meses, donde conté sobre el increíble viaje de los dos a la nieve? Pues bien, queridos míos, la novela continúa, y ahora los han pillado juntitos en tierras brasileñas, nada más y nada menos que en Trancousou, Bahía. Imaginen, de la nieve de Europa a las playas paradisíacas de Brasil, estos dos no tienen límites. Ahora, antes de adentrarnos en los detalles picantes, debo abordar un tema delicado, ¿por qué a las fanáticas brasileñas de Lewis no les gusta tanto nuestra musa? Gente, vamos, den su opinión en los comentarios. Es un misterio que ronda las redes sociales. Siempre que Juliana y Lewis aparecen juntos, las fans del piloto se desatan como si la presencia de ella fuera un atentado contra la velocidad de su auto. Pero, dejando las intrigas a un lado, ¿habrá romance en el aire o sólo una amistad tropical? Y no puedo olvidar que Lewis mismo confesó que tiene ojo para las brasileñas. ¿Será que la futura reina del Padex será Juliana Nalu? Bueno, yo, por supuesto, me postulé para ese puesto mucho antes de que apareciera esta modelo, pero eso es sólo un detalle. ¿O no, quién sabe? Tal vez Lewis esté viendo este vídeo ahora mismo y pensando, hmm, esta persona sería una excelente novia de Padex. ¿Estoy bromeando, o no? ¿Quién sabe, verdad? Pero basta de rodeos, vamos a los hechos. Ya saben que fueron vistos disfrutando de Brasil, que viajaron a la nieve, pero una pregunta que no quiere callar, ¿quién es Juliana Nalu, después de todo? Bueno, mi gente, Juliana tiene 24 años, es natural de Río de Janeiro, Brasil, pero desde 2016 está brillando en Los Ángeles, Estados Unidos. Su carrera como modelo comenzó a los 14 años, una verdadera prodigio de las pasarelas. Con más de 900.000 seguidores en las redes sociales, a Juliana le encanta compartir sus trabajos como modelo y cautivar a todos con su belleza deslumbrante. Ahora, volviendo a la pregunta crucial, ¿son sólo amigos o hay romance en privado? Ah, yo quiero saber, ¿y ustedes? Comenten ahí abajo, vamos a crear una corriente de energía para descubrir los secretos de esta posible pareja. Bueno, amigos míos, el chisme está lanzado y la verdad es que sólo el tiempo dirá cómo se desarrolla esta trama. Mientras tanto, seguiremos atentos, trayendo las novedades más calientes del mundo de las celebridades. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta emocionante historia que promete agitar el showbiz. Y así cerramos otro capítulo de la novela Juliana Nalu y Lewis Hamilton. Hasta la próxima, mis chismosos de turno. Un beso, un abrazo y que el chisme siempre esté a nuestro lado. Estén atentos, porque aquí el cotilleo nunca se acaba.